¿Cuántas veces hemos escuchado, por eso estamos como estamos? Siempre me he preguntado por qué nuestro avance como país pareciera que va 200 años más lento que el de otros países. ¿Por qué nos seguimos quejando de lo mismo que escuché a mi abuelo quejarse? Se me haría lógico pensar que si una sociedad se queja de algo durante muchos años, tardaría poco en solucionarse como pasa en otros países. En México no, porque asombrosamente cuando está por arreglarse hay un pero, o el famoso y por qué mejor no, que lo atora y lo deja tal cual como estaba. Jamás se me olvidará el acto de un diputado federal que en el 2009 devolvió un millón de pesos por concepto de viáticos que no utilizó y por ende no le correspondían. En Japón, Alemania, Canadá, Francia, Inglaterra y muchos otros países, este acto hubiera provocado la reacción y fuerte presión ciudadana para que todos los demás diputados hicieran lo mismo. Pero no, en México no fue así y para asombro, de toda lógica, fue al revés. Al diputado federal le llovieron una serie de, pero seguramente se lo robó por otro lado y está devolviendo un cachito. Y por qué no mejor lo donó, pero seguramente quiere otro puesto y quiere quedar bien. Y por qué no mejor dona su sueldo. Y por qué no mejor utilizó si ya estaba presupuestado. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si los miles de ciudadanos expertos, analistas y sabedores de la verdad que criticaron este acto de honestidad y valor hubieran presionado a los 499 diputados restantes que no devolvieron ese millón? Seguramente tendríamos 500 millones de pesos únicamente por concepto de viáticos de avión y sobre todo el nombre de quien lo hizo. Sería un ejemplo a seguir de esos que tanto falta nos hacen dentro de nuestra sociedad para las futuras generaciones. Cuando propuse la iniciativa en delitos cibernéticos, me llovieron en redes una serie de críticas y mentiras de pero seguramente quiere prohibir nuestra libertad de expresión y por qué no mejor nos dice que el gobierno nos va a espiar. Pero habiendo tantos otros problemas, ¿por qué trata este? A la fecha, gracias a esta iniciativa, se ha podido desmantelar y detener dos bandas de pederastas en San Luis Potosí, atendido a más de 30 mujeres que sufrían de extorsión por internet, concientizar sobre el ciberbullying, cárcel a quien publique fotos íntimas sin el consentimiento de la persona. En el caso de la tenencia, para eliminarla, presenté en tres ocasiones dicha iniciativa. ¿Pasó por los clásicos? ¿Lo hace porque quiere otro puesto o quiere quedar bien? ¿Por qué mejor no propone algo sobre el medio ambiente? Pero seguramente eres amigo de dueños de agencias. ¿Por qué mejor no propones el uso de la bicicleta? Al día de hoy, se pagan 370 millones de pesos menos por este concepto, utilizados realmente al bolsillo de lo que le sirve al ciudadano. Sobre la ley de protección animal doméstico, vinieron los, ¿por qué pierdes su tiempo en perritos? ¿Por qué no incluyes en la ley a toda la especie animal, pero lo haces por estrategia electorera? ¿Por qué no mejor incluyes al tigre, la jirafa o al elefante? Al día de hoy, se han podido detener a personas que violaban a sus perros, y comprobado está, lo siguiente hubiera sido con una mujer. Hoy la ley de San Luis es la que mejor funciona en el país, precisamente por no ser una ley electorera inventada o falsa, que jugaría con los intereses y emociones de las personas para tapar otros temas, como el aumento de más de 10 impuestos nuevos, que casualmente la mayoría, eso sí, no recuerda. Si en países de primer mundo tienen una ley como esta, desde hace más de 30 años, ¿por qué aquí en San Luis no podríamos? Sobre la reducción del aguinaldo de diputados en un 60%, que desde que soy niño he oído únicamente quejas y críticas, cuando lo propuse, además de los típicos comentarios o peros de quiere otro puesto, quiere quedar bien, lo propone porque todavía no se casa, también vino el cuestionamiento de un estudiante en una plática en su universidad, donde comenzó por, ¿y por qué no mejor lo donas a medicinas? ¿Y por qué no mejor se baja en el sueldo? Pero eso no va a solucionar ninguno de los problemas que tenemos. Honestamente, después de sus largos y constantes cuestionamientos, pensé, ¿y por qué no mejor me lo quedo todo? ¿Y por qué no mejor me voy de vacaciones? ¿Y por qué no mejor me lo gasto donde yo quiera, sin echarme en contra a nadie por proponerlo? Ayer por fin se aprueba en comisiones la iniciativa de profesionalización en la administración pública, donde subdirectores, directores y secretarios de Estado tienen que contar forzosamente con una carrera titulada a fin a la dependencia donde se están desempeñando. Iniciativa que se complemente con la inservible ley del Servicio Civil de Carrera, que sí existe y funciona en países desde hace más de 100 años, pero claro aquí tenía que salir la lluvia de un doctorado no te asegura inteligencia, alguien titulado no te asegura honestidad, y tienen toda la razón en sus argumentos, desgraciadamente no estaba hablando de filosofía, ni experimentar durante 200 años, a ver qué porcentaje de titulados es más honesto o capaz que el que no lo es, estoy hablando de un potosino que se partió el lomo para sacar su carrera o maestría adelante, sin importar los partidos políticos, ni el compadre y compañero que lo jale a la chamba, aunque no tenga ni idea de lo que está haciendo, y además que sea extremadamente ratero. Con eso quiero dejar muy en claro, que una cosa es la crítica constructiva, de aquel que propone o critica con sustento, aquel que sabe y puede complementar cualquier iniciativa, o que con mejores cualidades y capacidades, retroalimenta o enseña a alguien para hacer mejor las cosas. Sin embargo, me refiero a aquellos que se quejan todos los días de todo, pero que no hacen nada para cambiarlo, y cuando alguien propone cambiarlo, son los primeros en salir a criticar, a indignarse y a hacer todo para encontrar el error, y si no, lo inventan. Cambiemos el sentido de los peros y los y por qué no, y por qué no tratamos de ser mejores nosotros antes de criticar al de enfrente, y por qué no exijo y propongo con sustento, y por qué no mejor no analizo que estoy haciendo yo para cambiar este país, antes de, como diría Kennedy, preguntarme qué va a seguir haciendo este país para cambiarme a mí. Muchas gracias. 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 Gracias.